La fatiga, el sueño y el calor excesivo causan el 30% de los accidentes de tráfico. Algunas conductas a evitar son no descansar durante los trayectos largos, tomar comidas copiosas, consumir alcohol o algunos medicamentos, moverte y cambiar de postura a menudo, tocarte el cuello y la cara constantemente o tener picor de ojos son signos de cansancio que deben ponerte en alerta. Para evitarlos, te recomendamos parar cada 200 kilómetros o cada 2 horas. Debes hacer algún estiramiento, beber agua en abundancia y tomar algún caramelo cada cierto tiempo. Recuerda, ante climatología adversa, extrema la atención ya que puedes tener episodios de fatiga aunque lleves poco tiempo conduciendo.